Jordi López, muchas felicitats, campeón de la Copa de España 2020 con el equipo de Izarte, su 23, es verdad, pero la categoría más bonita de todas, en la hora de la Copa de España, lo que implica regularidad. Nos ha faltado rematar, si acaso, hoy el equipo lo ha dado todo y te falta un poquito, pero contento, me imagino. Sí, eso es, muchas gracias y la verdad que súper contento de que todo el equipo ha confiado en mí desde el principio, desde que empezamos con la idea de disputar la Copa de España, ya desde el invierno pasado preparándola y nada, llegar aquí a octubre con opciones de pelearla, pues es todo un privilegio y le doy las gracias al equipo que ha apostado al 100% por mí cada día. Han trabajado como locos, y por ti, John nos decía que iban a ganar hoy la Copa de España. Sí, eso es, veníamos aquí con aspiraciones máximas y hemos hecho luchar con todo lo que teníamos y a ver dónde llegábamos al final. Este malloc es como un pase VIP para el año que viene, profesionales, está un poco más cerca, ¿no? Bueno, eso es, todo ayuda y la verdad que poder ganar este malloc es un privilegio y veremos si sirve para dar el paso. Es que arreglas con muchas felicitats, disfrútalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!